Luego del escándalo tras las declaraciones de una panelista de televisión de Los Ángeles de la mañana, quien afirmó que Ruserkin y Marcos Jinoukio se habían enfrentado en una pelea fuera de un restaurante, toda esta teoría comienza a desmoronarse. ¿Qué hay detrás de esta noticia? ¿Realmente existió un enfrentamiento entre estas dos estrellas de la farándula argentina? Todo comenzó cuando se supo que la actriz China Suárez, ex de Ruserkin, y Jinoukio se conocieron en una fiesta organizada por Lizardo Ponce. A partir de ahí, los rumores no tardaron en propagarse como la pólvora. Muchos de los asistentes a la fiesta empezaron a especular sobre una posible relación entre los dos, lo que provocó un gran revuelo entre el público y los medios de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió una pelea entre Ruserkin y Jinoukio? Las imágenes recientes de la fiesta parecen demostrar todo lo contrario. En una foto publicada en Instagram, los dos aparecen junto al cantante Lacra, sonrientes y disfrutando de una noche de fiesta. Además como vemos hay numerosos videos de la fiesta que captaron la buenísima onda entre ambos jóvenes, entre bailes, risas y abrazos, la relación entre ellos parece ir más que bien. Por si fuera poco, Jinoukio desmintió los rumores con un mensaje en su cuenta de Instagram que dice, ¿en dónde estamos? Todo parece indicar que los rumores son falsos y que la relación entre estos dos famosos es cordial, aunque eso no ha impedido que la noticia se haya convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales. ¿Este encuentro habrá sido armado a propósito? ¿Será toda una actuación de ambos o de alguno de ellos para demostrar al público que no hay conflictos, pero otras bambalinas estarán enfrentando una disputa por la China Suárez? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en comentarios.